¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FURHP de Juerner! Bienvenidos a FURHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis más hecha la tarde de Juerner, pero como máximo... ¡Buuu! Y más hoy, que tenemos pokémones, gente, ¿no estáis contentos que tenemos pokémones? Una pregunta. Algún día este programa será ¡Buuu! Porque para mí siempre es meh. Pero, ¿en serio? Se ha tenido que ir. Víctor, se ha tenido que ir. Le han llamado y se ha tenido que ir. Hoy no le pasa nada. ¡Bafo! Lo he dicho solo porque mientras estaba hablando, estaba haciendo una cosa y se me ha ocurrido y he pensado, ¿qué cara pondrá Micael? O sea, ha sido bastante gráfico. ¿Este caballo de Troya? ¿Esto qué? Porque en realidad vengo del programa Spormaniacons. Si viene un día la semana y viene un vagón a oligoputa, ¿eh? ¡Qué desastre! Así no puede ser. Bueno, primero, tenemos pokémones, gente. Ya sabemos que os encantan los pokémones. Así que de primero, pokémones. Luego, me pasa una cosa curiosa. A las pranchitas, ¿eh? ¡Uy! ¡Ajo y prejil, eh! ¡Buah! Y tú le haces una camita de cebollita. No burles, ¿eh? Con unos ajitos, ¿sabes? Con un toquecito de limón. El Squirtle. Con un toquecito de limón. En internet había, no me acuerdo qué era, un pavo que mostraba cómo cocinarlos. Y los descuartizaba y los hacían recetas, ¿eh? A ver. O sea, tú me coges un yarado, yo cojo un yarado de canto y le meto así con la cuella y eso de la plancha. Pero el yarado es peor que el salmón. Tiene mucha purina, ¿eh? Hay que comerlo. No se puede comer todos los días el yarado. Claro, claro. También tiene que ser caro. Es un poco como la 23 cada atún. Sí, porque cazarlo, ¿no sabías que el yarado se caza a fuerza bruta? Claro. Entonces, claro, de cada 7-8 pescadores vuelven 2. Claro, el yarado vale mucho dinero. Oye, el siesta y fiesta no tiene, de hecho, uno de los pokémons iniciales es un pato. El pato a la naranja está como bien. A la naranja. El pato de ciudadano. Tiene así como un peladito. El pato pijo. El pato pijo es. Dicen, el yarado tiene muchas espinas, sí, pero lo bueno es que solo tiene una. Es como un tronco. Claro, claro. Pero solo hay una. Es flexible en el agua. Como el salmón tiene el troncho ese, luego ya las espinas tienen que sacar con... Qué generoso el salmón, ¿eh? No te da... A ver, el mejor, el mero. Tienes que estar buscando las espinas, pero están todas equidistantes, ¿sabes? Es como... A ver, aún así está a una distancia del tier ese de las no espinas, que es el mero y el emperador. Eso sí que es una triunfada. Te pones con un filete y te pones como cu. Bueno, o el atún. Que eso se hace planchita. Bueno, pero el atún también tiene espinas. No es lo mismo... ¿El filete de atún? ¿Ya filete? ¿Con las espinas quitadas? Hombre, claro, coño. Pero el mero y el emperador, ¿no? El mero y el emperador no. El otro día me comí dos trocitos de bacalao sin espinas, que por algún motivo no solo tenían espinas, sino que las de los dos las tenía uno. Eso es lo que te digo. 20 minutos en comerme un trozo de bacalao. Más allá del mero, tienes que tirar ya lo que vendría a ser el marisco. Pero mira, mi hermano tiene un superpoder que es que siempre encuentra espinas incluso en los pescados que no la tienen. O sea, mi hermano come y de repente hace... Y yo, ¿qué hace? Y hace... Y se sacó una espina y digo yo, pero si estás comiendo una pechuga de pollo. ¿No es posible? No es posible. ¿Sabes lo que me dijo mi padre una vez? Que me la jugó, me hizo una buena jugada porque a mí no me gustaba el pescado. Y fuimos a comer a un sitio que pidieron para picar pescaditos, pescaditos fritos. ¿Sabes? Y yo no quería. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y me dice, si encuentras una espina, te compro una Super Nintendo. Hijo puta, claro, me bajé todos los pescaditos. Claro, lo que tiene ahí, eso se deshace todo. No encuentras nada. Me bajé y digo, no he encontrado a mi padre. Claro, porque eres idiota. ¿Cómo te engañas? ¿Cómo te engañas? Tenemos que pedir otra, ¿sabes, puto gordo? A mí me pasaba en el bar que había un niño que solo comía peces, o sea, solo comía pescado. Y claro, se comía un bocata de pollo. Ya es raro, eh, ya es raro. Sí, pero el pollo no le gustaba, entonces decían que era pez pollo. Y yo, pero... Menos mal, menos mal que los bocales estaban bien escogidas. Pez pollo. Y yo diciendo, pero este niño va a haber engañado ya que tenga 30 años y descubra que el pollo no crece en una charca. O que el pez pollo ha evolucionado. Claro. Te lo imaginas ya un hombre de derecho y derecho yendo a la pescadería y decir, me pongo un pez pollo y el pez pollo y el pez pollo pero tú eres medio de un normal. Ojo, que si pides un pez pollo en depende qué pescadería, igual es un código. Sí. Te dan un sabrecito. Te dan un paquetito. No quiero saber, vamos a dejarlo como en las películas de Tarantino. Las películas de Tarantino que no sabes qué hay en el maletín de Spare Fiction. El contenido de ese paquetito que te da el pescadero lo vamos a dejar ahí en el tropo. Medio pez pollo. Ahí lo vamos a poner. Yo que he estado de vacaciones, pues vosotros sabéis, he ido a mi pueblo a reencontrarme con mis raíces y había una pollería que cerró que ha vuelto a abrir y siempre había un halo de que se vendía droga. Sí. Y a mí me dijeron si tú vas y pides pollo y digo yo, papá. Papá, ¿eso te lo estaba diciendo tu padre? ¿Eso te lo estaba diciendo tu padre? No, no, pero lo deseaban la gente por la calle. Pero eso es un nivel de sutileza que eso la policía no es tan rápido que no se coja. Es que tú imagínate con que estoy resfriado. Le pido una de papa y hay un pollo y le saco una bolsa de cocaína. Pues eran 40.000 euros. Pues ahora me pillas. Llega tu madre a casa esa. ¿Qué pasa? Que ha ido a resfriar a la pollería esa y no me ha mandado. ¿Sabes que han hecho una película basada en la pollería esta pero con un oso? ¡Y! Se ve que está basada en hechos reales. Es un mafioso. Han hecho la peli ahora. Se llama Cocaine Bird. Te lo juro, ¿eh? Se ve que es un mafioso que tiró un paquete de cocaína al bosque, se lo comió un oso y el oso empezó a matar peña. Se le fue al oso la puta pinza. A ver, yo como... ¿Será posible? Yo como valenciano diría que la cocaína uno de los efectos secundarios de la cocaína no es matar gente necesariamente, ¿eh? No, pero joder, dásela a un tanque peludo. A ver si estaba mal cortado. A ver si estaba mal cortado. Porque él ha dicho como valenciano. ¿Sabes cómo valenciano? Claro. Uno de los efectos hace una buena paella. Claro. Es el... El socarradimu profeta. Es mi... Pero lo he dicho muchas veces es mi racial de clase. Mi racial de clase es la droga. La valenciana es la droga. A ver, por favor, que venga un gallego y nos sirva solucionar el problema. Eso, eso, eso. Ahí estamos los dos. Las dos clases que salimos con el racial droga son los gallegos y los valencianos. Pero esto ¿sabéis por qué tenéis a San Benito? Porque no sois como en Barcelona. Es que en Barcelona solo se compra. La de... ¿Sabes? Aquí solo se compra. No importa. Mira, dice Sperjan, yo soy de Colombia ese es el máster, ¿vale? Ese es máximo nivel. No te puedes pillar. Tienes el árbol, el árbol lo tienes lleno. Ya la experiencia ya lo hay que desparar. Pues ahí, bueno... Qué fuerte que hayáis pasado de Pokémon a droga. Perdona, es lo mismo. Ninguno queréis salir jugando. Todos queréis salir de ahí y todos os compráis el nuevo juego. Exacto. No hay más droga en los videojuegos que el Pokémon, estoy de acuerdo. Pero bueno, sería bueno a los ocho minutos presentarnos. Yo soy arroba Jimmy Kyle, me acompaña en la robita Residencias Cortas. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Micael. A robita Pazos Guión Bajo 64. Buenas tardes, Víctor. ¡Bien! Y bueno, va, que den por culo, que den por culo a la guión. Lo que demos, lo haremos y lo que no, pues ya se ve que no haremos. Es difícil justificar que no lo troquemos en este canal. Es difícil justificar muchas cosas en este canal. Y tú no has visto, tú no has visto las cuatro cosas que yo por algún... O sea, me pica la nariz bastante a menudo. Ah. Y se suele repetir o el rascar o el no sé qué, ¿sabes? Y digo, cualquier día me van a venir a buscar y con razón, ¿eh? El palo. Mete el ore, ponte un poquito de harina. Correcto. Te estás dando fuego, te pancha un poquito por aquí. Exacto. Me voy a tomar el café y me saco la taza y esto es todo blanco, Está guay. Debe de ser agradable pasar una noche en el calabozo por el ore, por las risas. El ore, sí, por la broma. Bueno, aquí tenéis el tráiler que se ha liberado hace unos minutos de el Pokémon con escabete púrpura, siesta y fiesta, que le dimos aquí, ya lo sabéis. Cositas que han mostrado. Yo, ya digo, un poco por encima, no tengo muchas cosas, pero que sí que me queda claro son los tres caminos que tendrá el juego. Tendrá tres sendas que les llaman, tres historias a completar. Al principio, me ha gustado esta opción que creo que no estaba gente del chat. Esta opción de aquí, que es la de que tú tienes un Pokémon y a los Pokémon silvestres, mira, le dices que le ataque, abajo a la izquierda veis la vida del Pokémon que ha mandado, pierde un poco de vida, pero le gana. Vale, no tenéis que pelearos con cada puto bicho de ese desierto en el que no hay nada. O sea, el core de Pokémon de los últimos 20 años no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo, ahí se llama. Ahí lo dice. La función se llama enviar Pokémon. Como defensor del JRPG, ¿cómo te sientes, Micae? Ahora que cada vez se están quitando los combates. Lo único respetable que le quedaba a Pokémon. Fíjate que es lo peor que has visto nunca porque hasta ahora lo están sustituyendo por tiempo real. Ahora ya no hay ni eso. Ahora no hay ni eso. Es un timelapse. Y os puede recoger el Pokémon y os puede recoger también chismos del suelo. Un timelapse. Qué desastre. Te voy a decir una cosa, a veces tienes ocurrencias que me sorprenden, me siguen sorprendiendo. El truco está en no tener vergüenza. Claro, claro, claro. Bueno, esa opción me ha llamado la atención. Yo gestiono el no pensar, pero la vergüenza la yo también. Luego aquí nos presentan el primero de los tres caminos que se llama la vía Vía Stardust. La vía Stardust será acabar con los campamentos de este Team Star. ¿Y cómo? Pues precisamente utilizando este enviar Pokémon, esta función, porque entraremos, ya digo, este es el camino de la vía Stardust, uno de los tres historias. Y el Pokémon se puede dar hostias a humanos. No, 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 tú vas, los tres primeros Pokémon de tu lista, vienes aquí y los envías contra otros que les van a ir ganando y cuando llegan a 30 pues te lo has pasado. Sabéis que Pokémon va a acabar siendo esto, ¿verdad? Hostia, ¿en serio? ¿Van a quitar hasta el combate por turno? No, no. Estoy convencido que van a hacer un juego de esto, van a hacer un spin-off y va a ser esto. Pues mira, te vas a ir enviando Pokémon y acabará convirtiéndose en Pikmin, dará la vuelta y volverá a empezar, cuéntame, ¿sabes? Claro. Pues cuando acabas con 30 Pokémon con la función de enviar Pokémon te sale el boss que es esta tía y no han puesto nada del boss. Dice que cada uno lo viviréis en vuestras aventuras y tal, pero no te han mostrado cómo vas a ganarle ni cómo es el combate. Este sería... No, este ya sería combate, combate. Esta sería la vía Startups que es la primera de las historias. Bueno, luego han mostrado la TM Machine, Machine Technique, creo que es, ¿no? Lo de las técnicas. Aquí con cosas que sueltan los Pokémon os podréis pillar técnicas y demás, crafteables. Muy guay. Luego viene esta, esta que es la vía de la senda legendaria que consiste en encontrar Pokémon legendarios ocultos y cosas así. Las armas del final. Qué difícil tiene que ser encontrarte un Kahn y un ancho a una piedra. Senda legendaria. Hostia, esto debía ser un poco... O sea, no debía tener oportunidad esa bola púrpura. No debería tener ninguna oportunidad, pero de la primera hostia ya le baja un tercio. Pero un cangrejo no sería de agua y la ha pegado con hielo. Yo qué sé. Luego tiene lo de la cristalización. Igual es un cangrejo de roca desértica. Claro. Un cangrejo mamífero. Luego está la teracristalización esta con la que le cambia tipo planta y lo revienta. Ahí está. Y huye, ni siquiera le gana. Esta sería la segunda. Luego aquí os muestra el típico de intercambiar Pokémon. Ahí es como se haría. Acaban de demostrar que en la Pokéball por dentro no hay nada. Están ahí esperando. Sí, están como... Mira, luego me ha hecho gracia esta evolución porque le mandan un jirafari. Se llama, ¿ves este jirafari? ¿Veis cómo es? ¿Veis? Es jirafa y luego la parte de detrás... Mira. Ya, pero han cogido lo más distintivo de la jirafa que es el cuello corto. Bueno, pero es que ahora verás. Ahora verás. Ahora verás. Este es el jirafari, ¿no? Y la parte de detrás, la cola es marrón y la cola tiene una cabeza con una boca y un ojo. Sí, correcto. Bueno, pues ahora, después de este combate, va, mira qué puta casualidad, che, va y evoluciona. Y evoluciona esto. Dios. Pero se le está comiendo por dentro. Entonces, deja de tener cola y como lo vais a ver ahora en la Pokédex, deja de tener cola y la cola se le junta con la cabeza o se come la cabeza, no lo sé. Claro, es que no sé qué es exactamente. Es un parásito. No lo sé. No lo sé. Es como estos bichos, como estos bichos que se meten en el cerebro de la hormiga. ¿Eh? Coño, los lactofas. Claro, ahí, no me acuerdo cómo se llama ahora. El gordiceps. Bueno, no sé si está gordo, no sé, pero es... Eso no lo sé, no sé. Farijiraf. Ese, ese, ese. Ese señor ha venido hoy a hacerme mal. La jirafa del fari. Farijiraf es la evolución. Ahí la veis. No sé, no sé, no sé. No sé decir si es que esto es que se le acaban las ideas o todo lo contrario. Es un nombre capicuo. Pueden hacer gilipolleces. Farijiraf. Hostia, es verdad. ¿Y el otro también? No, el otro no. ¿El otro cómo se llamaba? Ya soy. ¿Girafal? No sé, ya soy experto. Ah, ya que está bien. ¿Girafaliz también era capicuo? Bueno, pero eso tiene un nombre. No sé, a los nombres no sé. Capicuo es para los números. Bueno, para las palabras... Ah, no me acuerdo. Palindromo, gracias, paliquero. Gracias, Palindromo. Gracias. Y el anterior también, el girafaliz también es Palindromo. Tú fíjate, tú fíjate. ¡Qué locurote! ¿Cómo es experto ya? Sí, que los nombres se los han trabajado. Y ahora es la tercera, el tercer, la tercera historia que tendrá Pokémon, después de la, de los campamentos estos de los gamberros aquellos y de la senda legendaria de buscar Pokémon y tal, llega esta, que es la de los gimnasios, la de toda la vida, la de la travesía de la victoria. Ahí tenéis que enfrentaros, primero hacer el gym test, el test del gimnasio, que son esto de las florecitas, que no sabemos muy bien cómo es, pero buena suerte. Las florecitas porque van a tres frames. ¿A tres? No sería de otra optimista. Puede ser, puede ser que el animador de las plantas estas acabara de ver la peli de Spiderman in 2 de Spider-Verse. Y dijera, joder, cómo mola que todo vaya raro. ¿Y qué mejor consola que la Switch? Si mueves un poco la cámara, se ve al señor caminando así detrás. Bueno, pues aquí tenemos, este ya lo vimos, este, el jefe de gimnasio que saca esta especie de genital masculino. Ahí lo veis. Y lo te la cristaliza, lo te la cristaliza, se le pone la cabeza, ahí está. Lo te la cristaliza y entonces se pelea. Entonces te comentan que tú puedes elegir qué te la cristalización quieres para cada uno. Es que lo del cristalizar es como si Pokémon Company hubiera llegado a un acuerdo con las Brats, ¿sabes? Sí. Y hubieran y se transformaran en cosas que en realidad estás en el cerebro de una de las Brats. Pero esto no es técnicamente do para el Pokémon, quiero decir, esto es legal a nivel competitivo. Además le cambias, aunque no sea su estado o así, le cambias el tipo, el tipo, le cambias el tipo. Le puedes poner, a este le cambia el tipo y le pone volador y al parecer eso le da ventaja contra el pene planta este. Sí, pero no vuela. Hombre, si los globos son… Mira, dices que no vuela, tú fíjate en las animaciones de ataque, fíjate en las animaciones de ataque. ¡Agüita! ¿Cuántos animadores hacen falta para esta animación de ataque, gente? Este es mover el modelo de lado a lado muy rápido. Es una pasada porque es virtualmente igual que Pokémon Stadium y Pokémon Stadium tiene 20 años. Pero bueno, es igual. La cosa es que si lo compras lo disfrutéis. Lo demás es lo de menos. Luego tenéis aquí… También os voy a decir una cosa. Yo creo que al principio de Pokémon había un filtro a nivel de diseño de Pokémon, ¿eh? Sí, había alguien que dijo a Taquino. ¿Qué nos podemos ahorrar, ¿sabes? El Cuba de diseño. Venga, tomar por culo, ¿sabes? Personalización, ¿vale? Muestra la presunción, luego muestra lo de irte de picnic con los Pokémones, que los puedes lavar y les puedes jugar con la pelotita con ellos y obviamente puedes cocinar. Aquí se ha marcado, como está en España, se ha marcado aquí un bocadillo. Un panecito con aceite. Mira, ojo. Lechuga y tomate restreado. Sería muy bien que hubieran contratado al que hacía la comida en el Final 15. ¡Oh! ¡Uy, qué hambre me daba! Igual fuera de aquí. ¡Oh! Era matador. Pero quiere, a ver, si va a poner pepinillo, pero ponlo dentro. Claro, claro. Mira, es pan español, desde luego, que es la barrica del bocadillo. La típica Viena. Y mira. El pescaíto, como le llaman en mi pueblo. Ese, ahí está. Pues oye, se ve que la ha sido... Fíjate, tira para atrás, tira para atrás. Son como los hijos de Flanders, porque él se va a comer un bocata, pero todos los Pokémon están como comiendo de mentira. Bien, en Navidad se imaginan que los Pokémon no comen. ¡Qué bocadillo más rico! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómeme, cómo me bocadillo! Yo tengo un pocadillo. ¡Mortadela inventada! Hostia, y además, pobre de mente, ¿eh? O sea, nada de Habuco inventado. No, 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 no. ¡Mortadela! Y ahora... Está limitado por su propio... Y ahora... El chorizo del Mercadona ha inventado, bien. Y ahora, en la última parte del vídeo enseña esto de que hasta con cuatro jugadores podéis iros a las peleas estas de la cristalización, podéis ir con vuestros cuatro personajes, vais y a este pobre bicho que estaba suelto por ahí le pegáis de hostias hasta que por fin lo secuestráis y os lo lleváis para vosotros. Este es Chansey, este, ahí entre todos, le pegáis la paliza de Cristo y si ganáis eso podéis llevar una copia a cada uno. Ahí está. A mí lo que me sigue matando, Micae, perdona que desvíe el tema, que sabes que no suelo hacerlo, pero el hecho de que uno de los legendarios que tiene una rueda en el pecho no la use. O sea, vuela, cabalga, escala, ¿por qué no usa la rueda? No rueda, no, porque el otro día Eric de Batón a la acusión es un tumor. Pero dice lo que se transforma en la moto. Es que hay uno que es moto, el futbolista. No, perdona, hay uno que no se transforma en moto. Es una moto. Tiene neumáticos, pero no es una moto, porque no usa, es como, yo qué sé, realmente una moto que se ha tirado desde el nacimiento hasta su muerte oxidada en un garaje es una moto. Claro. Hablemos de filosofía por un momento. Es realmente una moto. De la categoría de mueble. Claro. Taburete incluso. Claro. Dice en el chat, dice TVSectact que la rueda es un flotador para cuando nada. Sí, claro. Sí, tiene manguito como los niños chicos. Está aprendiendo a nada. Sí, A lo mejor ha pasado, mira, he pensado lo mismo que Fuck Factory, la moto de Teseo. Tiene forma de rueda. Es la moto, es el barco de Teseo. Después de todos los Pokémon queda el barco de Teseo. Dime, Enrique. Como las cintas de correr. ¿Es una cinta o un perchero? Es que está ahí. Es que la línea es muy fina. Sobre todo la de la línea de la cinta de correr. En Teseo es muy fina. Solo necesitas un ligero tirón de huevos que tienes que cinta para decir en 10 minutos ya está. Has pasado ya, has pasado ese límite. Ese Pokémon es una mierda. ¿Vale? O sea, eso no. O sea, por el amor de Dios, si le pones ruedas, que usas las ruedas ni que sea como el otro para escalar, pero es que lío puta va escalando a zancadas. ¿Para qué le han dejado las ruedas? No la usa para nada. Es como si yo tengo alas y voy a todos lados en una vespa. ¿Qué mierda esa? Bueno. Es que hasta Nomura, por ejemplo, le habría puesto una cremallera que nunca se abriría, pero es una cremallera. Una cremallera puede estar cerrada o abierta. Esté en el estado que esté, sigue siendo una cremallera. La cremallera de Rodinger. Vamos a ver. Ha salido vídeo de Pokémon. ¿Podríamos poner la cremallera de Rodinger? Ha salido vídeo de Pokémon. Hemos traído el contenido y ya está. No le den más vueltas. Vamos a pasar el tema. Ya está bien, lo hemos cumplido. Ahora. ¿Pero cómo no dan vueltas? Ahora. Ahora. Soy divulgador, Micaela. Voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que no da vueltas? Los putos neumáticos del bicho ese. Voy a decir una cosa. Aquellos que hayáis visto el trailer. Solo una, ¿eh? Gracias a que lo estáis viendo aquí en FullHP, no nos hacemos responsables de las heridas que os pueden haber causado los dientes de sierra de este trailer. ¿Vale? Poneos una tirita o a melcromina o a oxigenada, lo que sea, pero no nos hacemos responsables del mal ajuste que os haya hecho este trailer, ¿ok? Sabemos que este era un problema que se había solucionado en los 90. Sí. Mediados finales de los 90 pensamos que nunca volvería, pero bueno. No, no funciona así. Vamos a pasar a otra cosita que quería enseñaros. En este caso es una cosa que me he encontrado que se supone que se iba a liberar justo a las 17 de cero cuando empieza FullHP, pero a las 3 y media ya la habían liberado. Digo, ojo, pues lo traigo. Al final tenemos que esperarnos. Claro, para ti. Que es el trailer, el trailer del nuevo Need for Speed. Este es el nuevo Need for Speed. Los insiders tenían razón, se presentaban esta semana. ¿Vale coches? Este es el que junta estilo fotorrealista con anime. Este es. Este es un minutito. Oye, yo no había visto esto, me parece muy bonito. Un minutito dura. ¿A que se ve guapísimo, gente? Se ve muy, muy bien. Esto es lo que digo, cuando nos volvemos locos por intentar el puto hiperrealismo y podemos hacer estas mierdas. Es que no lo entiendo. ¿Para qué quieres el hiperrealismo? Pero tiene un rollete más inmorales, ¿eh? Sí. Es que acaban de ver todo en la peli. Claro. Acaban de llegar. Claro, claro. Ahora, ¿cómo lo han puesto en Disney Plus? ¿Ya han dicho esto? Claro. Es que, en verdad está guay. En verdad está guay. Y los insiders también han acertado con la fecha. El 2 de diciembre llega PC y Next Gen. All Gen no. Cuidado. Es que el insider ha acertado con la fecha. Coño, si yo me sé la fecha también, acierto. Si eres uno de esos insiders que te pasan los datos y los filtras, claro que aciertas. Cuidado, ¿sabes? El truco está sacarlo de fuentes cuando no te lo han contado. Pero bueno, ahí está. Tiene buena pinta. Vamos a ver, el tinto que volverá a haber persecuciones con policías. Una cosa, este Mercedes que se ve aquí, este Mercedes que se ve aquí de izquierda, es el típico con el que van tus suegros todos los fines de semana al pueblo. Este es el que tiene... Podría ser, podría ser. Este es el que es, la matrícula es Valencia 9052 C. Siempre hay un abrigo en el esto de atrás, ¿no? Que no hay que saber quién es, lleva mucho tiempo. Yo me compraría un... ¿Cómo se llaman estos coches que hacen pocos? Los que son de clase muy alta. Este tío, esto no me sale ahora. Me sale Land Rover, pero no. Uy. Coches que valen 30 kilos, ¿sabes? 40 kilos menos. ¿Súper deportivos, dices? No, no. Que va, son como más clásicos. Hombre, 30 millones. Los Rolls Royce. Ah, los Rolls Royce. Uno de estos para ponerme en el cambio de marchas como una calavera, ¿sabes? El volante, comprarme uno de estos volantes que venden en los chinos pero en los pueblos que tienen playa, ¿sabes? Que son así como espumosos y luego las ruedecicas estas de los taxistas de antes. Eso iba bien. Eso dicen que iba bien. Y el claxon que sea la cucaracha. Por supuesto, por supuesto. Pero eso no lo pondría yo. Es que por 30 kilos que me lo pongan. Lo jodido es que no, no te dejan. Si te compras ese coche no te creas que puedas tocar mucho. Con suerte lo puedes conducir si te dejan. Creo que firmas unas mierdas en plan no puedes desprestigiar la marca. No puedes poner no puedes quitar el S que está así y poner una polla. Lo más que te permiten se hizo una cláusula porque mucha gente la pidió que es que puedes conducir desnudo de cintura para abajo porque nadie lo ve. ¿Es Roll Roy el Nintendo de los coches? ¿Es Roll Roy el qué? El Nintendo de los coches que también era firma mierda y es bastante probable. Claro, claro. Y Bentley también es caro. Pues ahí lo tenéis. El próximo Need for Speed efectivamente 2 de diciembre PC y Next Gen no lo esperéis en Old Gen. Este, mira, joder. Hace mucho tiempo ¿Fue ese que tenía las físicas pegadas a los FPS? No me acuerdo. Fue el hit y ya ha pasado 3 años. ¿Cuál era ese, gente? Que cuando salió se terminó ese juego y hacía eso. ¿Por qué? ¿Qué me suena? Había mezclado las físicas con los FPS. Estaban por el mismo tubito. ¿Sabes? Y se volvía puto loco. No me acuerdo cuál era. No lo sé. No sé si era el hit. En todo caso, si tenéis ganas ahora, por ejemplo, ya tenéis Fiesta de este, hace poco estaba en oferta. Hace poco pusieron en oferta, de hecho, el anterior. Pusieron en oferta el... Aquí dicen Rivals. El Rivals. Era Rivals. El Rivals fue el anterior fue el anterior al último que fue el hit. Es que me acuerdo porque el tío derrapaba y hacía el coche ¡WEEE! Claro, porque se volvía puto loco. Yo os lo digo, si os ha molado un E4 Speed, ya tenéis mono, podéis ir abriendo abriendo la boca, os venís a Instagaming y os pilláis el hit. Venís aquí y os pilláis el hit o os pilláis el Rivals, el que sea, aquí, pero fácilmente y a una fracción de su precio original. ¿Cómo corre el jueves? Para que no le interrumpamos el hit. El jueves va... Claro, el cara, los jueves, Micael, claro, se toma en broma y tal, pero los jueves está en modo supervivencia porque si no, no abre la boca. Tienes que... Claro, el resto de días la gente le deja plantear, le deja... sí, no tenemos nada que perder. El jueves es el que vení con machete aquí a presentar. Además, tenéis el sorteito. Gente, sé que tenéis el sorteito en Instagaming del... de... de Instagram. Podéis elegir el juego que queráis. ¿Quién ganó el último? Yo no lo sé. ¿Qué pidió? No lo sé ni... No sé qué pidió, pero si es de... No lo sé ni me importa. No, no, no. Si es de FullHP, nos enteraremos porque vendrá y seguro que me dice que he pedido el Tarkov porque ha de ser igual. A mí me ha dolido porque en el mío gana una persona que ha pedido 20 euros en Steam y es como que poco ambicioso. O sea... Pero es que a vosotros se lo apoyan. Es decir, a lo mejor son 20 euros y es un juego que va a jugar y a lo mejor uno de 70 no lo va a jugar. Pero eso, pero aún no lo has entendido. ¡Soy vosotros los que sois miserados! Los sorteos son una performance. Correcto. Y la performance requiere de sacrificio. Sí, sí, esto es así. Que te divierte. Uy, es que el Enderlin está baratito a 20 euros. No importa. Tú tienes un objetivo que es el puto Tarkov. Correcto. Aunque no lo has jugado nunca. Y si es un juego de Steam, recuerdo, instalarlo, borrarlo y pedirle a Steam que te lo quite de la biblioteca. Exacto. Que desaparezca. Que esa case se haya desaprovechado absolutamente. Voy a contestar a la gente de Chal que está hablando de cosas relacionadas con el programa. Como por ejemplo, el Need for Speed del Hit lo tenéis a 11 pavos, gente. Lo tenéis a 11 pavos. Que no se diga. Parato. El Deluxe a 18. ¿Ya ven los anteriores? A ver, ¿a cuánto están? Mira, el Hit... ¿Cuánto está el Overwatch 2? El Payback. El Payback a 5 pavos. El Moss Wanted de 2012 a 4,45. Volar a los Burgos 2 porque ahora, claro, ahora la gente que se está quejando no tiene razón. Porque es gratis. Jódete. El Rivals a 8,5. Cuando valía dinero te podías quejar de que no iban los servidores pero ahora... No hay ni un loot box. Ya no se puede quejar uno de nada. Exacto. En cuanto se pase lo de estos ataques que estás recibiendo que la gente no entra ni de coña, ya no se va a poder quejar la gente de nada. Ya no va a tener gracia. Pero bueno, Insya Gaming. Juegos es una fracción de su precio original. Pasaos por aquí. Todos los días venís por aquí y vais a pillar una oferta. Y con nuestros lindos referidos, no me falléis, que entonces me la liáis. Vamos a pasar a otra cosita que tengo por aquí que también es... ¡Oh! ¡Oh! Como... ¿Sabes esos trailers que los pones y cuando te las has terminado no has mirado ni un segundo la hora el tiempo del trailer de lo que te ha enganchado? Pues es... Y ahora porno. Sí, o pornos también. Puede pasar en pornos perfectamente. Es este. Este es el trailer que ha presentado Koaita y Mugea de su Wild Hearts. ¿Os acordáis? El Wild Hearts. Ahí lo veis. Este Monster Hunter. Wild Hearts Puede ser. Puede ser. Pues este es el trailer de... Ahora Ubisoft está en el modelo de negocio de cancelarlos como el de Amazon. Sí, de cancelarlos. Bueno, pues... Tiene una Dragon Office y está disparando al pecho de toda la oficina de Ubisoft. Este Wild Hearts es un juego que sale el próximo 17 de febrero también para PC y Nesgem que está haciendo Koaitekmo dentro del sello de EA Originals. ¿Vale? Igual que... Pues salió el último GOTY el último GOTY que ha habido el GOTY 2021. El Intex 2 también salió bajo EA Originals. ¿Cómo? Pues aquí lo que vais a ver es las Karakuri. Llamó la atención el primer título y aquí en el primer trailer aquí vais a verlas mucho que son estas construcciones que nos van a ayudar a desplazarnos por el mapa y a derrotar a los monstruos. ¡Qué trailer tú! ¡Qué gozada! Aquí va a hacer otra para escalar. ¿Vale? Aquí hace otra y escala con un muelle hace así y te impulsa. Parecía que tuviera el visillo este encima. Sí, sí. Pues mira... Lo ha hecho por fardar porque podría escalar perfectamente. Sí, pero aquí por ejemplo aparece Square Enix. ¿Vale? Y son unos puercos y gigantes y entonces aquí claro, tiene que vencerle. Tiene que vencerle Square Enix patrocinando es full HP. Lo mío es humor y diente pero es que lo de Miguel es personal. Lo mío es personal. Miguel es el auténtico ciberpunk. Decía se enfrenta contra él pero no puede. No puede. Me está diciendo ahí no, por favor Square Enix no pongas NFTs. No, pero no hay manera. Y al final palma un común desgraciado y se vienen NFTs. Y claro, aquí viene la chicha. Viene la chicha porque es un juego que está pues o los trailers así lo intentan decir está muy orientado al multiplayer y de repente ahí lo veis como se traslada de posición el bicho pero, pero, pero mira, mira. Ahí viene Sony a salvarla, ¿no? Player 2. ¡Oh, arigato! El pack in go. Y ya juegas con dos. Oye, por cierto, por cierto, PC y Next Gen, nada de Old Gen. ¿Qué os parecen los gráficos? Dos de 17 de febrero. Bien, los PC bonitos. A ver, en los monstruos y todo eso se nota más que lo que pasa. ¿Qué le ha quitado la huevada? La Anka que es buenísima. Es verdad, las Ankas de rana no soy yo de Anka, he probado, pero no, no. Pero, ¿cómo la has probado? No me acuerdo, es que estaba buena de sabor, pero no parada de pensar, es la pata de una rana, entonces no pude. Pero coño, que son muy pragmáticos como comerte la pata de un tren y la pata de un tren. No, porque el cerdo el cerdo te da un filete. Ya, pero bueno. Ah. ¿Tú te crees de... Cada uno sus tonterías se las gestiona como quieras. Que solo pueda sacar un filete. Pero bueno, aquí está... Sí, del cerdo es eso, ¿no? Sacas el filete que te gusta y a la basura, todo lo demás. Aparentemente del cerdo que se comen desde las pezuñas hasta el morro hasta las uñas, ¿sabes? Mira, aquí ya se atreve. Sí, 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 sí. Ahora le vais a ver poner muchos más... ¿Cómo se llama? Karakuris. Tía, es súper bonito el diseño de los enemigos. Es muy chulo. Dice, decía en el chat, decía en el chat, Tawix, decía, parecido al Pokémon. Sí, parecido al Pokémon. Igual, igual. Estoy muy cansado de los juegos que se ven feos. No de gráficos, sino de arte. O sea, queda... ¡Oh, Iván! ¡Pim! O sea, de los juegos, o sea, a ver cuando empezamos a hacer juegos tristes, oscuros de argumento, de terror y tal, a puta plenadud del día con unos efectos preciosos, ¿sabes? O sea, por favor. Es necesario. ¿Tú sabes qué juego me sorprende mucho? El God of War. Porque el God of War, que ha sido toda la vida tetas y hostias, de repente el último es súper bonito. Claro. Pero hay hostias. Claro. Oye... No abandona el camino de la hostia, pero... Claro, claro. Oye, mira. Lo ha bloqueado. Con una puerta. Y ahora verás. Ahora verás. Ahora salta. Y mira, 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 mira. ¿Para qué salta? Para ras, rebanarle el colmillo, tío. Oh. Oye, tú estás muy chulo, ¿eh? Estás súper chulo. Oye, gente de chat de Monster Hunter, ¿qué se os parece? ¿Qué se os parece? ¿Por fin tenemos un Monster Hunter bueno? No lo sé. No sé cómo se compara esto con Monster Hunter. No lo he jugado. No he jugado nunca con Monster Hunter. Cuidado, ¿eh? Yo tampoco. Cuidado, que la gente con Monster Hunter te está acostumbrada a que le den de hostias. Y mira, el Player 3 llega, mira, mira, mira. Llega en plan puto amo, ¿eh? Mira, mira, mira. Llega también con todo el pescado vendido. Sí, sí. Llega al final, ¿eh? No, no. Ahora, de hecho, al cortar el colmillo, el bicho se ha transformado en la fase. Lo veis, le ha crecido otro colmillo encima del rojo. Sí, pero está ya tierno. Me cae dando de hostias. ¿Tú crees que está tierno? Míralo, míralo. Además, se pueden aprovechar, pueden fabricar uno y aprovechar otro la kawakuri, la estructura esa. Tiene buena pinta. Esto, como todo, hay que probarlo. A ver, sinceramente, es tan chulo y tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Qué ha construido ahí? Una bomba. Una bomba y ahora este, esta. Una bomba de stunear. Y esta es otra bomba, pero esta no es de stunear. Una mina, ¿no? Ya os lo adelanto. ¿Y esta dimensión? Mira, 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 mira. Ah, vale, pero está mal, vale, que ha cambiado la cámara, joder. Tom, tom, bluuuuu. Ah, se acabó. Aplegarla. A cenar. La mecánica rollo forniter, no, coño. Solo crean estructura y ya está. Oye. Bueno, pero mola porque mientras uno va con la espada, arriba se ve una con el helicóptero. ¡Wiii! ¿Te imaginas en plan construyeme un... Vas corriendo hacia tu colega, construyeme un de estos de saltan y se lo construyes y ya como llega, ¡pum! Salta. Debe estar guay, ¿eh? Es que a lo mejor tiene... Supongo que habrá clase a lo mejor especializada en hacer crear estructuras. Eso sería lo... A ver, claro, pero entonces cuando juegas solo es más jodido. Pero estaría guay lo que dice Micael, que cada clase pudiera hacer cosas entonces del palo saltador y viene uno con unos puntos y el palo saltador lo aprovechas, ¿sabes? Porque tú tienes un arma que por arriba, ¿sabes? Ahora ya no estamos viniendo arriba. Mira, y aquí no se ve, pero justo antes de darle dice ¡Gomen! Te lo siento. Entonces le hace ras y se lo carga. Es que el japonés... Para sentirlo llevas cuatro horas dándole una paliza. El japonés es muy sentido, ¿eh? O sea, lo mismo que es un poco racista y demás. Es un poco del sintoísmo, ¿no? Un poco del ecosistema. Cazas solo para comer, ¿sabes? Entonces es... Claro. También te digo que el sintoísmo es como yo estoy en medio de un bosque y yo no interfiero, pero lo mismo te hostio de cerdo diabólico. ¿Sabes? Un poco de ironía, ¿eh? Will Hertz. Lo preguntaban a Michael Wathowski, imagino que acaba de llegar. Will Hertz. Es Monster Hunter. Dilo bien, dilo bien. Will Hertz, learn more. Que no lo han leído. Que luego buscarán y se equivocarán de juego, ¿sabes? Pues este es un Monster Hunter que se ha hecho Koei Teemo con la pasta de EA y que sale el 16 de febrero PC y Next Gen. ¡Muy buena pinta! Yo, ya te digo, te pones a verlo o a ver, fijaos, lo he puesto en el principio al final y es súper entretenido. Ojalá el combate sea así. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Mira que aquí nos hemos vendido para promos de juegos que no nos gustan. Pero yo creo que es una... Yo me vendería para una promo porque este juego sí me gusta. O sea... ¿Quién nos sacaba esto? ¿Quién nos sacaba esto? EA. Ay, vaya. No sé yo si va a colar. Pero bueno. Voy a intentarlo. Puedo probarlo. Puedo probarlo. Me molaba sacar dicho que es de EA. Pero EA pone la pasta. EA es el sello de EA original. Yo también tenía alguna duda de EA. Pero en el momento que eres distribuidor, Portocho, tienes opciones a decir y tal, pero en principio parece ser que solo metió pasta y no se va a meter en el desarrollo. El GOTY de 2021 es It Takes Two, el de Joseph Fers, y puso la pasta. El mismo sello de EA original le puso la pasta a EA. Y el Fares dice que le da mucha libertad y demás, vamos de nuevo. Es un poco como Activision... Es lo mismo que Activision con Sekiro. Es lo mismo. ¿Qué hay de Activision en Sekiro? ¿Qué hay de Activision en Sekiro? Nada. De Activision nada. Es full show. Bueno, sí que hizo. No rebajarlo en siete años. Eso sí que lo hizo. Vale, eso es muy Nintendo. Eso es muy Nintendo también. Activision Blizzard, por omisión, hace muchas cosas. Pero es que sigue caro el Sekiro, el cabrón, ¿eh? La última oferta fue el año pasado. En Navidad creo que bajaron a 40. Creo o algo así. A 30 por primera vez, porque es que no bajaba ni a tiros. ¿En serio? Tío puta. Eso. Sekiro a un año o hace dos años. Vamos a revisar. No, hace dos años no, porque salió en 2018, ¿no? Mira, sí creo que tengo como tres años en bajar. Aquí lo tenéis, en la edición GOTY, la tenéis a 33 pavos. En Instagating. Tiene más años que yo, ¿eh? Que lleva la edición GOTY. En Steam. Que lleva la edición GOTY si el juego está entero todo. No lo sé, porque no tuvieron DLCs, ¿no? Porque sustituyó la edición normal de la GOTY. A lo mejor trae… La última autorización esa que tiene de repetir los bosses y toda esta historia, ¿vale? Pero eso no es de pago. Esa autorización es gratuita. No, no, es lo que pasa que le cambiaron el nombre. Ah, bueno. Bueno, vale, vale. Porque acabo de leer… Espera un momento, porque acabo de leer al Mubo diciendo siga tu streamer favorito el Juste en… Y pone el canal del Juste. Porque resulta que… Esto es vergonzoso. Porque el Juste es el que paga la fiesta aquí. Pero esto es vergonzoso. Ya basta. Esto es vergonzoso. Ya basta. ¿Qué más quieres, Juste? ¿Quieren mi canal? Dímelo. ¡Quítelo, quítelo! Te pongo en mi voz también, Juste. No he visto dos pavos más exagerados que esta pareja. Eso es brutal, ¿eh? Te coge… Le das esto… Esto es gravísimo. Te exageran hasta el empaño de su streamer. Mira, si ha conseguido la gente sindicalizarse en Activision Blizzard, no te preocupes, reseña, que esto lo acabamos arreglando. Es que en la puerta de Juste, ¿eh? Vive en Madrid. No es difícil encontrar gente ofendida en Madrid, ¿eh? Nos ponemos… Hablando de que Juste paga la fiesta, es el momento de recordaros el sorteíto que tenemos aquí para suscriptores y es por maníacos. Todo el puñetero canal se mantiene gracias al stream que hace por la mañana en su canal Juste. Con ese dinero comemos todos aquí. Y sería… Estaría guay todos aquellos que suscribís para FullHP. Todos los que estéis aquí estaría guay lograrnos un poco de independencia económica. Que FullHP fuera viable por sí mismo y no tener que depender del bolsillo de Juste estaría guay. Sobre todo para él. Pero estaría guay. Nos daría un puntito ahí de orgullo. Y yo creo… Dime, dime. A nosotros no nos sale rentable que FullHP sea rentable. ¿No? Porque, claro, porque si FullHP va bien van a contratar gente mejor que nosotros. Lo cual es muy sencillo. Cualquier persona, quiero decir. Pero esto no se lo digáis a usted, ¿sabes? O sea, tú pones aquí delante, Miguel, en vez de ello, o en vez de reseñas. Uno de esos muñecos que usa la gente para aprender a pintar, que es una madera, un señor que está como… Le puedes mover las costuras. O lo hacen así. Ya le dan más juego. Claro, uno de estos que va con aire, ¿sabes? Ya le dan más juego. O un jirafirafig. El palíndromo del día, ¿eh? Aprende con FullHP. Bueno, pues decía, tenéis el sorteito de este mes. Voy a ver quiénes se ha suscrito y quiénes optan. Bueno, a ver, en realidad este no es uno de los MPS de este mes. Es el del mes pasado. Este mes son 20 tarjetas de 10 euros de RPs y no sé qué más. Pero no lo sabemos. Porque FullHP nunca sabemos qué se sotean y tenemos nada. La moneda del League of Legends. Pero, claro, esa misma moneda ahora es League of Legends. Valoran, ¿no? Valoran también. Es verdad que me lo habíais dicho alguna vez, pero son cosas que son datos que no se agarran. ¿Pero es 20 para 1 o 20 para 20? No, 20 personas ganarían 10 euros o 20 euros. No, solo los... Ah. No sé, los RPs no sirven tanto para valor como para Valoran. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que... No. No, no, no. Pues no sé por qué. Es que no juego a Valoran. No juego a Valoran y no lo sé. Pero es... Es propia moneda. Pero estaría... O sea, tendría sentido, ¿no? En plan, en todos los juegos de Riot Games se usa la misma moneda ficticia. Sería guay. Pero bueno, decía, voy a ver quién se ha suscrito hoy. Vamos a ver quién se ha suscrito hoy a partir de la red de Nacho Mol. A partir de la red de Nacho Mol, imagino, que son todos nuestros. El primero... Nacho, 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 Nacho. One Punch Juan. Me encanta. One Punch Juan. Dice, el sub para FullHP como debe ser. Gracias, Titán. También Watix, que dice, quiero mi voz, cariño. Quiero mi voz, cariño. Aitor, que... Cada vez que veo que alguien de mi canal suscrito, suscribe aquí, se me tensa un poco el culo. Se me tensa un poquito. Otro que pierdo. Debería de estar orgulloso. Debería de ser rollo. Mira, mira, si son ricos mis suscriptores que se suscriben aquí y allí. Es que no suelen ser ricos, Micaela, hay que leer. No, no, no. Aitor Quemada, que dice, a tope con FullHP. Feliz lunes a todos. Suele toca hablar de cine o de comida, pero no de videojuegos. Está más perdido que yo, Aitor Quemada. Oye, Juernes. Wiradric, hombre, Wiradric, que dice, feliz Juernes, siempre para FullHP. Muchísimas gracias. Doctor Oz, que dice, grande FullHP. Tú sí quieres, grande doctor. Chris Pinaza, que dice aquí, apoyando la autonomía y derrocar al Juste Malo mientras hago planificaciones para las clases. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Sargento Pimienta. Sargento Pimienta ha suscrito un mes, nivel uno. Muchísimas gracias, Sargento Pimienta. Hawker, ha vuelto a suscribirse con Prime. Grande tita, bastante fiera. Jedi Aniquilador, dice, ya es Juernes. Ya es Juernes. Y Yepes, ahora mismo se suscribe. Muchísimas gracias por haberme seguido con nosotros. Grande, grande, grande. Y luego recordaros, tenemos canal de YouTube. Canal de YouTube con 11.500 suscriptores. Joder, cómo hemos remado aquí. Compartidnos en YouTube, comentándonos, dándonos me gusta, nos ayuda mucho. Ahí, en este caso, en YouTube, es otro al que hay que combatir. Están pelándose en Twitter. Es el algoritmo de YouTube, es el que hay que combatir. Y dándonos me gusta y comentando y tal, compartiéndonos, nos ayuda mucho. Y luego nuestra cuenta de Twitter. Arrobita, esto es FullHP, donde este precisamente es el tuit en el que os explicamos cómo entrar al Discord de FullHP. Al Discord que puede acceder tantos suscriptores como patrones. Como patrones. Aquí está el Patron de FullHP con las diferentes membresías. 8 bits, 16 bits, 32 bits y Master Race. Y a partir de los 16 bits, ya sabéis que tengo todos los días, antes de comienzar el programa, venís aquí a Patreon y tenéis un PDF con el guión, con la fuente que hemos utilizado para informarnos, vídeos que no podemos poner porque no nos da tiempo a dar. Y estoy pensando que precisamente el siguiente vídeo, el siguiente noticia que quiero tratar... Se ha regalado una suscripción. Hostia, Adrim ha regalado una suscripción a Jide. Muchísimas gracias, Adrim. Eres un titán, eres un mastodonte y eres un fiera. Había alguien por aquí antes que decía, joder, 40 minutos de espera para la cola de Loro Wood Joss. Bueno, te puedes ver un capítulo de The Crown. Siempre que escucho a la gente The Crown, me viene a la cabeza The IT Crown. Ah, claro, pero es Crown, The Crown. Claro, ya lo sé, ya lo sé. Y la del cuervo es Crown. Pero, ¿os acordáis de lo buena que era The IT Crown? Fíjate que la empecé hace muchísimos años. Me puse en mi capítulo y a la primera broma de, has probado apagarlo y encenderlo, la quité. Dije, menuda puta mierda de cliché. ¿Sabes? Te lo digo así de claro. Digo, no me apetece. Y a los años, digo, yo creo que me equivoqué. Y la volví a poner y fue, vamos, como la mejor merienda de mi vida. ¿Sabes? Buah, me la comí con papit y además, cortita, como una buena serie inglesa, cortada del palo, habrá otro, ¿no? No, ya, tomad por culo, ya está, hemos acabado. Tres temporadas y seis episodios de temporada, me toco más por culo, no me llames más. Creo que es el tres, el primero de la tercera temporada, creo que es, el que se van al paz con el paralítico. Ese es uno de los capítulos de humor. El de la silla de rueda, pero el de la silla de rueda, ese. No digan nada. Ese es uno de los capítulos de una serie de humor que más me ha reído en mi putísima vida. Es muy bueno. Pero llorar, o sea, nunca me había pasado de estar viendo un capítulo y llorar, o sea, llorar. Es muy bueno. Lo que pasa es que el primer capítulo, para mí, es flojito el primer capítulo. Sí, sí, pero es flojito. Lo que pasa es que enseguida como empiezan a aparecer personajes muy raros, está como muy a deshuello. Es muy loco. Tengo que verla. Siempre la tengo ahí. The IT Crowd se llama IT Crowd, la panda de IT, que IT es la panda de informática. De hecho, aquí en España llegó Ise y se dobló al castillo. Los informáticos se llaman aquí. Los informáticos, creo que sí. ¿Hubo un remake o algo así? No sé cómo se llama. No me acuerdo. No lo sé. Sí, sí, está. Aquí no recuerdo mal. Aquí va la Nubeo. Sí, sí, hay que ver la Nubeo. Está en Netflix. Mira, además me acuerdo que en aquella época entre The IT Crowd y Little Britain. ¿Ves? A Little Britain sí que no entré nunca. Ah, pues, te puedes morir de la risa. Me daba mal rollo. ¿Te daba mal rollo? Me daba mal rollo. Ese par me daba mal rollo. A mí me encantaban. Me encantaban. Lo que pasa es que les ha pasado lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Torrente. Le pasó lo mismo que a ellos. Que se han quedado ahí. No, no, que, por ejemplo, Torrente es una película que lanzan en 98. ¿No? Santiago Segura. Y hace una parodia de ese facha homófobo, racista. Sabes que todos sabemos que está por ahí pero no es muy visible y tal. Y hace la parodia de eso. Bueno, hace más que parodia, hace una crítica muy fuerte. Sí, sí, sí. Es la sátira pero es en plan él no lo critica, él te lo muestra para que tú veas cómo es, ¿vale? Y lo que se encuentra es que la gente no ha entendido eso. No ha entendido nada. Se entran los taxis, ¿vale? Ese taxi en el que entras y huele a Ballon Dundee y tiene el toro en el parabrisas y le dice ¡Yé, Nano Torrente! ¡Qué buena película has hecho! No sé qué tal. Además del Atlético como tiene que ser el no sé qué. Esta gente no entendió nada de lo que he hecho. Esto le pasó como los de The Boys que han descubierto ahora que el Homelander es el malo y hacía ¡Eh! Alan Moore cuando hizo Watchmen Roshek que era un fascista. Cuando vio la película y dijo pero por qué a todo el mundo le gusta a Roshek no lo entiendes. No lo entienden. No lo entienden. Pero Roshek es un personaje que en cierto grado es envidiable porque no tiene grises, ¿sabes? No es. No, no. No tiene. Me refiero a que ese punto de que está tan ido ¿sabes? Que es muy fácil ser él. Porque es o blanco o negro ¿sabes? Es levantar tu vida malamente. Y un salvaje ¿sabes? Pero bueno pero sí que es verdad que la gente le coge más cariño a estos personajes cuando tienes el tío que va de búho que solo va de búho es su poder y eso es súper guay. Pero bueno pues a Little... Como Hitler envidiable no tiene grises. Joder si lo llevamos a ese nivel vale ¿sabes? A Little Britain le pasó una cosa parecida y son muy bestias son... Además son directamente reírse de esa gente que sabes que que todo el mundo ¿sabes? O sea el típico Yenano tenían un gag sobre dos ancianas no voy a explicarlo porque es la gracia de esto pero tenían dos ancianas súper racistas y venían a señalarte Yenano tú sabes que tu tú sabes que tu abuela es racista ¿no? Lo sabes o no lo sabes yo te lo explico tu abuela es racista ¿sabes? Y vienen esas cosas de la sociedad británica que puedes aplicar a cualquier otro país occidental yo me moría de la risa en plan eso en plan no no en plan taxista en plan mira como te lo señalan pero bueno decía decía no sé cómo hacer muy bien la siguiente noticia porque la de Faraón es muy buena perdón la de... como Franco también que no tiene grises ahí no espera de hecho lo que no tiene rojos grises grises tenía corriendo detrás de los rojos era casi color blinded el campeón grises tenía corriendo detrás de los rojos bueno la siguiente noticia es que hay esto resulta que tenemos muy sutil este trailer de... bueno este trailer no este gameplay me han entrado todas las ganas de jugar muy fuerte este trailer de Gotham Knights es de una crítica de videojuegos que ha estado jugando y justo en este momento claro yo no sé cómo hacerlo sin que salte cooperatural y se lie pero empieza a sonar Living la vida roca de Ricky Martin pero una cover en rock es espectacular lo he visto hoy y hay gente hay gente que ha puesto un poquito así no sé si hago esto salta mucho bueno así se escucha lo escucháis a través del micro y tal si yo hablo se escuchará muy mal no quiero poner a por si salta algo de la cover o lo que sea de copyright duchan pero en esta escena que es una pelea multitudinaria que está peleando aquí todos con todos y ya está dando vueltas dice estoy jugando y empieza a sonar Living la vida loca y claro hay gente que pues ha puesto desde los más puristas de esto debe de ser un poco más serio de decir esto mola mil un poco ahí en el hilo ese de Twitter la gente dime es que mola mil es que mola que te cagas yo lo dije hace no sé cuántos directos que sigo pensando en el combate que aquí tiene un problema pero tengo curiosidad por probarlo a ver qué tal claro y en el momento que ha puesto Living la vida loca ha sido un palante es que la cena ahí con todos tus colegas liándote a hostias en el patio de una cárcel claro y con Living la vida loca está bastante guapo está muy bien a mí lo que me mata es ver los niveles encima de los enemigos uy esas cosas ya a mí eso no puede mira el lateral de la pantalla sí sí todos numeritos porque no a mí es que esto de meterle RPG chuchero a los juegos de acción no lo tengo pero o sea no pasa nada porque pongas Living la vida loca un poco más desenfadado o tiene que ser muy serio tiene que ser uno muy serio con los videojuegos los videojuegos tiene que ir Hans Zimmer o sea en la propia pantalla pero supongo que si hay si este juego me imagino me diga el chat estará basado en una saga o en una serie de cómics en la que Bruce Wayne no está y no sé qué entonces que creo que sí pero que hay que me confirme entonces igual como es Gotham y tal pues tiene cierto tono igual igual que esta escena igual con Nightwing habría colado más igual con esta con la Bárbara Gordon no no lo sé pero siempre está el purista que le molestará ¿sabes? yo habría yo habría yo haría que o sea yo haría un el Batman Arkham Knight nuevo pero con la base del Saints Row pero que tenía poderes ¿sabes? que vaya Batman con un dildo claro que haga ataques de fuego el Saints Row hostia pero hasta que sacaron el 3 y el nuevo que se llamaba el penetrador se llamaba el nildo de Saints Row pero a mí me gustan los juegos que a veces tengan este toque así más divertidente es que no creo que el tono generalista del juego sea pero a mí me pasa se me ha ocurrido una cosa muy absurda a mí me pasa a veces es un poco ventajista decir que a mí por ejemplo aquí ya me pasa pero yo ya he pasado por mi época de pureta yo tuve en su momento pues la época de esto tiene que ser así ¿no? sí, sí y luego ya claro es un poco a veces cuando tienes cierta edad como ya has pasado por todas las fases y dices menudo gilipollas pero si tú fuiste igual sí, sí, totalmente pero ahora te ponen esto y empieza a sonar libre del chaval de la peca y te lo compras me lo compro te lo compras con los dientes ya está sí, sí, sí y al final yo tengo claro mira, Chayanne también por ejemplo uy torrero la cosa es que si son versiones como esta la vas a poder jugar en directo claro además ¿sabéis que torrero de Chayanne queda bien con todos todos los vídeos del mundial de League of Legends por ejemplo bueno, pero es como la canción de Gail, ¿no? que siempre entra bien sí, sí, sí y los animes cogen los openings de animes y le ponen la canción de Chayanne ¿también? siempre queda bien impresionante yo sí que la pregunta es ¿el opening quedaría bien con el videoclip de Chayanne? estoy seguro que sí es que Chayanne es como la masa madre de la música sí, sí, sí además Chayanne yo te digo una cosa ahora es mucho ¿cómo se llama el tío este de The Witcher? ¿cómo se llama el de la serie de The Witcher? Jaime Carville pero Chayanne en su época agüita y aún ahora aún ahora que tendrá pero es que te busca Chayanne 2022 y es prácticamente una foto de 1992 fíjate cómo la estás buscando para tenerla para luego sí, sí, sí míralo el dioputa voy a buscar esta en Chayanne hay una foto en la que sale sin camiseta que es como Chayanne Bastard pero bueno el puto Chayanne era Henry Gaby sí, pero tiene cuerpo de tío mayor que se cuida sí, claro claro, claro pero es que claro es que les baila alguien de la parra no es uno de estos cantantes que se quedaban ahí parados como el Enrique Iglesias ese pavo se pegaba a unos bailes que dices me cago en Dios tiene que tener un suelo pélvico cuántas calorías consume este hombre por actuación se tiene que comer un cerdo de estos del Will Hertz bueno te haces así tres veces y dices tú wow te mata hace así dos cadenazos delante de ti y te preñan bueno decía eso es lo de Badger una noticia que no me dio tiempo a dar ayer pero que la quiero dar hoy es esta del FIFA porque resulta que no están muy contentos se sienten un pelín estafaditos los jugadores del FIFA 23 dicen que este año los jugadores perdona es que la última semana que estuve era un jugador profesional no sé qué los jugadores de gamers o los jugadores de fútbol usuarios random vale perdón la gente como Mohatros dicen que este año al menos en esta primera semana que ha salido FIFA 23 es absurda la cantidad de jugadores duplicados que obtienen en los packs de Ultimate Team se ha liado la peña la ha puesto Niro en Reddit y dicen que la mitad de los jugadores de los packs son siempre duplicados y sobre todo las cartas de oro se ve que la gente está diciendo o esto es un error o esto es que este año ha cogido ella y ha dicho un poquito más tanga tangar un poquito más pero los cromos repes luego te va el domingo a Mercado San Antonio en Barcelona y los cambias junto al lado de los de la Magic y tal sí que van a cambiar sí vale que de ahí un Messi esto antes se hacía así y iba al mercado y cambiabas ahora se sienten etafados este año en qué momento en qué momento la estafa es culpa tuya a nivel legal claro yo creo que ya eso es una buena pregunta claro claro FIFA lleva desde los 90 si yo te digo con este boli todo lo que escriba se hará realidad en cuestión de segundos vale 100.000 euros si tú me los das yo te he estafado pero tú eres estás libre de culpa eso me pasa tú eres tonto enseña de eso hablo yo disfruto muchas veces con mis amigos usted va a la cárcel pero usted es tontísimo disfruto muchas veces con los amigos por la legalidad de que se anuncien en televisión y del hecho de que siquiera existan tarotistas y esta gente que cobra por gilipolleces que no existen sin bromas ya eso también hay que cortarlo muy fuerte y es en plan bueno yo ofrezco este servicio si te lo crees tal y si no no y tú lo único que quieres es que el estado protege a estos idiotas y digo efectivamente me gustaría que la gente que es idiota y se cree esas mierdas el estado le protegiera de alguna forma prohibiendo al menos legalmente claro porque siempre vas a ir a una vecina que es tarotista y sabes se suele aprovechar siempre de gente mayor eso me toca muchísimo la polla porque no ha llegado alguien a viejo que no ha tenido que comer mierda toda su puta vida para que vengas tú a contarle milongas y a aprovecharte de alguna falta que tenga o alguna necesidad y a sacarle el dinero no te caerá un panda encima payas yo completamente de acuerdo hay que meter a otra cárcel mi madre es muy amante del ocultismo yo he estado allí y voy a beber agua y veo que al lado de la nevera hay una taza llena de arroz con hojas de laurel rodeando el arroz en el centro ahí tienes medio plato de puta madre ya es que tiene un arroz con leche lo único que le falta es la leche tiene ramas de canela rodeando lo que es el centro y en el centro anís estrellado y canela y digo yo yo claro yo que no estoy acostumbrado a las pócimas estas que se hacen y digo yo mamá esa receta que hay y me dicen no es para dinero yo me quedo en silencio porque son pobres pero para tenerlo o para no tenerlo aquí te está fallando algo el anís estrellado no está bien puesto esto ha pasado esto lo has testeado tú antes esto no estará alineado con algo algo esto es la versión esto se lo has te has anticipado deduzco esto no está bien yo era fanático de ver a los tarotistas por las noches a mí me da vergüenza a mí me da mucha rabia porque a mí me da vergüenza pero yo he salido con una tarotista ojo yo estuve saliendo con varios meses con una tarotista y ella lo vio venir eso lo decía eso lo decía discutíamos discutíamos el 90% del tiempo por eso es que eso es que ella quería discutir porque claro ella lo sabía ella sabía que iba a discutir conmigo en el programa le decía señora usted tiene en un vestido de flores y decía la mujer no tengo un vestido de flores le cortaba la lema y decía si no quiere colaborar pero como puede ser tan zorro tan puerco pero hay una persona aquí en el otro lado empieza por por M le suena pues igual pues igual sí ¿sabes? creo que la primera pregunta cuando te dicen ¿cómo te llamas? como para algo te estoy pagando mal vamos cuando puedes ver el futuro es como lo de llamar ¿no? ¿quién es? empezamos bien o sea tú imagínate si tú tuvieras el poder de ver el futuro realmente si estarías trabajando de tarotista de mierda escuchándome a tía Paquita preguntarte si el hijo le va a encontrar novia pronto o no pero es que no no saben el futuro lo interpretan a través de sus cojones como morenos morenísimos sí sí es como el otro día hablaba no me acuerdo hablábamos de James Randi no sé si conoces a James Randi James Randi era un mago en su momento era un bueno un show de mago no un mago real un mago que un mago real decía era un mago que durante los 70 y los 80 ofrecía un millón de dólares en un cheque a todo aquel que le demostrara que tenía poderes vale le dijera tengo poderes y te lo voy a demostrar y se lo demostrara vale viniera al programa donde estaba y le dijera tengo estos poderes y él le dijera vale haz esto y si lo podía hacer le daba al millón por ejemplo había un tío que decía que se ponía así delante de un papel y con su mente el papel volaba bueno resulta que el truco era que hacía así pero en realidad soplaba y lo dirigía a un punto entonces casi no se notaba y el papel volaba pero porque él soplaba entonces le puso un papel y le puso encima como serrín como bonitas de estas y yo le dijo haz que vuelva ahora el papel y dijo y dijo los focos me están desconcentrando no sé no hubo o sea el tío lo hizo sin el serrín y luego dijo ahora hazlo con el serrín y ahí ya lo ponía pero lo de lo de ponerte a soplar un papel para que flote ¿cómo lo monetizas eso? buena porque yo aquí por ejemplo Reziñas y yo creo que no puedo hablar por los dos se ha podido monetizar bastantes mediocridades gente que va a verte que va a verte como los magos un show es un show en el que haces volar cosas pero es que yo yo soy una mierda como creador pero tengo vergüenza claro a mí me claro es que a mí el timar anciano es una cosa que me frena ¿cómo monetizas que la tierra es plana? vendiendo libros de que la tierra es plana así es como pero un libro explicando que puedes soplar hojas claro el libro es relato corto no te llega el timar hacía shows mostrándose los poderes shows muy cortos o muy repetitivos muy repetitivos los ilusionistas buenos son interesantes claro pero tú ya sabes que es un ilusionista ¿vale? el problema es cuando vas allí el ilusionista tampoco está timando a nadie si es en un teatro o algo y el mago tampoco el vidente ese que te está timando ahí me decía a Alba no le gustan nada a los magos odia la magia y digo ¿pero por qué? súper chula y me dice porque es mentira digo no si te parece van a tener todos poderes claro la gracia es que tú estás ahí algunos trucos los pilla otros no pero el que no pillas haces ¿qué cabrón? sí, sí, sí pero ¿cómo? y luego resultó que sí que era un asesino en serie había matado seis personas en el escenario pero bueno el truco salió de puta madre pero es verdad que a mí me gusta a nivel de de cómo se hace el engaño y demás es chulísimo como si tuviese poder de verdad que es lo que le suele pasar a los tarotistas y estas cosas el Sandro Rey con las gafas esas que tenía radiofónicas que le daban señales astrales esto es verdad ojalá me lo estuviese inventando pero y brillaban y con eso potenciaba sus poderes al máximo correcto y bueno es increíble me gustaría que dijeras explícame cómo funcionan las gafas no lo ibas a entender claro como lo de la gaticulín ¿no? como lo de uy fuu fuu no y vivimos con una nave a raticulín pero lo de raticulín por ejemplo nunca lo explicó porque le preguntaban y de repente hacía piu 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 y se iba a la cocina y se cambiaba cuando hacían preguntas comprometidas se cambiaba de Micae a Carlos Jesús claro le preguntaban a un jodido a Micae y hacía ojo yo eso era rápido va cambiando sabía muy bien moverse en su cabeza y a voluntad es que son esos timadores no puedo confío que todo iba en el programa de su quinter voy a aprovechar una noticia que os estaba reservando para donde estabais vosotros venga va y nos marchamos porque esa noticia es si algunos recordaréis hablábamos la semana pasada de que ya estaba ya había llegado a Asia el Playstation Stars el servicio de fidelización del Playstation y que habían descubierto en Japón que de los cuatro niveles que podías tener dentro del servicio 1, 2, 3, 4 el cuarto estaba o sea te proporcionaba prioridad en el servicio de atención al cliente en Playstation ¿vale? y la gente la gente le había parecido un poco ético por decirlo de alguna forma que priorizaras el servicio bueno resulta que los datamineres in its finest form no, no el capitalismo in its finest form es ahora resulta que los datamineres han encontrado en la aplicación del Playstation Stars un quinto nivel que está desactivado no saben si por qué se ha descartado o porque no está activo por el momento pero ese quinto nivel parecía muy zorro ese quinto nivel solo está solo se podría acceder a él mediante invitación no por méritos propios ¿vale? no hay ningún juego o cantidad de juegos o logros que te harían entrar ¿vale? solo puedes entrar por invitación y al parecer la especulación que hay en Reddit que es donde se ha descubierto la que con la que más gente está de acuerdo ¿vale? esto es una especulación es que ese nivel se podría tratar de un nivel reservado para influencers o jugadores que Sony quisiera recompensar de una manera más exclusiva de hecho de hecho un segundo un segundo y en los datos internos de la aplicación aparece esta descripción del nivel 5 en un mar interminable de estrellas parece que no hay ningún lugar donde esconderse pero no estarías aquí si dejaras que desafíos como este te detuviesen bienvenido a nivel 5 por eso os quería preguntar ¿estáis de acuerdo? yo también en el momento que ha dicho el influencer totalmente de acuerdo tiene que haber en la vida existen niveles la vida no puede ser utópica en la vida 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 yo respeto mucho a la gente inferior y de verdad que les deseo lo mejor les deseo que tengan sus rewards pero quiero decir sus cositas de feria y cosas de estas ¿sabes? sus regalitos un gift a ti muy bueno correcto correcto que te llegue un correo de prestation y dices ¿qué es esto? y abres si son unas pegatinas algo eso lo pueden tener claro hay otro nivel a que solo puedo acceder a algunas personas que lo aceptamos humildemente porque somos muy humildes somos las personas más humildes que conocemos en el que claramente tenemos que recibir otro tipo de trato ¿por qué? ¿por qué? porque nos corresponde porque nos corresponde no por otro motivo reseñas cortas pero ¿cómo puedes plantear esto? si te quitases el nick de Raúl Uchija a tener un poquito de estatus deja de subir vídeos furros a tu mundo de YouTube y crea contenido casi hemos llegado todos y así llega al nivel 5 luego está lo que viene por genética que es ser mejor que el resto que eso ya es que eso ya no nos pasa nada pero debes hacer como yo que no lo soy pero he mentido suficiente hasta que se ha convertido en verdad hay que mentir con convicción es lo más importante cuando te digan ¿eres influencer? como muy tieso totalmente mira perdida bueno el nivel 4 ya lo tienen los streamers es poner un tuit cagándose en Play no entiendo no entiendo te faltan palabras en la frase si a mi Play no me da ni likes que me va a hacer caso me meto yo con Play me dicen tú eres tonto pues nada si yo hice si yo hice un directo de 4 horas de cosplay de Kratos ya no estoy esperando que me llamen pues hasta aquí el FullHP por hoy hasta aquí vamos a marchar la pregunta del día obviamente no podría ser otra es que ¿con qué canción nos gustaría que suena de fondo mientras jugáis a Gotham Knights esta era la versión living la vida loca ¿qué canción propondríais vosotros que suena de fondo en los enfrentamientos multitudinarios de Gotham Knights? yo por ejemplo te diría Farmacia de Guardia uy eso también eso también ha de pegar con todo ahora estaba cantando el verano azul también me vale corta de dos patas tú giá to sí porque no te sentías tan viejo es que es muy viejo caló la arañaga ya era viejo para más ya era viejo hombre y el médico de guardia el viejo ya era viejo también ¿Cómo era la Mica de Guardia? Mica de Familia A mí me dolía porque yo me reía de la Juani Y yo, mira a esa señora Luego me di cuenta que el cliché era yo Era un poco Cliché andaluz aquello, sí, es posible Pero un poquito, ¿eh? Un poquitirrenito No sé por qué la Juani En pleno Madrid Centro Se seguía convirtiendo como si estuviesen En Coria, ¿sabes? Porque lo normal es que te acostumbras Y vas perdiendo el acento O cogiendo el acento de la zona Es como si yo voy a Barcelona Y digo a alguien, Arzashiquillo ¿Cómo nos encontramos? Me va a decir tu respuesta, chaval ¿Quién es que dice que marca un teléfono Y te llega la voz? Por favor No ha habido respeto nunca La abuela inmortal de cuenta Cuéntame, también es verdad Tienes razón el fofado ¿La tuvieron que matar en un timelapse? Pero que estaba Ella, estaba esta señora Que ha sido atripto a su puta vida Estaba hasta el coño Para lo que ya estaría O sea, que cojones Imagínate cuando un actor va triste Dice A mí, mátame ya Mátame también Pero si se fue Carlitos Que era el protagonista Como en plan Mira, yo ya No solo el protagonista Es que era el narrador Es como si hicieras Aquellos maravillosos años Y se fuera El crío El crío este Qué buena Y qué guapa la chica No me acuerdo Yo sí Me acuerdo del prota Porque es el mismo niño Que La princesa prometida ¿Eh? Que le cuenta el cuento Que luego es el mismo Que hace el tráiler de Deadpool De la edición en DVD Que hicieron una coña De La princesa prometida El que estaba en la cama No, que le contaba un cuento Pues míralo Porque te partes la caja Es buenísimo Y luego también es En Austin Powers 2 El que tenía el topo Que decía Topo ¿Sabes? Que tenía la perruta aquí Oye Son sus highlights Sé que nos estamos marchando Pero tengo una pregunta Con Austin Powers Austin Powers Mira, mejor Mejor todavía Con la película de Que es parecido Ahora voy a ver A dónde voy Los perros van al cielo No, no ¿Cómo se llama este El actor El comediante británico Este Awana Kinson No El No me se llama El que hace de Ahora no me sale Ni un nombre De uno de los personajes El que hace de un rapero Uno de los personajes De Superman Era un rapero Y el otro Sacha Sacha Va un cohen Vale Hace una película En la que Hace la película Alrededor de uno de los personajes Que es el rapero aquel No me acuerdo Como se llama el rapero Ale G Ale G La película de Ale G Hubiera tenido Más o menos gracia en España Si el doblaje No se hace de cachón De como se hizo en España No, no Es que el doblaje fue con más espuma Si no Si no Esa película Aquí habré paso Sin pena Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Se conocía Porque hacía cosas en TV Y aquí llegaban cosas Pero era muy minoritario Esa peli triunfó Porque estaban Estaban de cajas Igual Caps y Powers Que la primera Exacto Yo cuando la vi Cuando salió en cinta Que era alquiler La cinta gente Era como un casé de música grande El casé de música Gente Era como un CD pequeño Pero bueno Yo la primera vez que la vi La vi de jovencito No me hizo casi ni puta gracia Solo recuerdo una broma Que me hiciera gracia Que era la de la pisonadora Que el tío Y está a 40 metros del pavos Uy A Team Power Tiene para mí Uno de los mejores gags Que es cuando muere Un villano Que llaman a la familia Vale Ese gato aparece Esa es la otra Claro Pero luego Luego la 2 Vino por el tío Fernández Que tiene su gracia Para doblar Y lo convirtió Sí 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 Pero como confusión En el chavo La vi otro día Dice Fullman Confusión Confusión es lo mismo Confusión Te mueres de risa Leí por ahí Que iban a hacer la 2 Hoy no te llega así Confusión No la van a doblar igual Ah no la pueden doblar igual No Y te digo una cosa La pelea de confusión Es una puta falta de respeto A todas las comunidades De este país Pero Si tiene O sea a mí por ejemplo El que hace de catalán Parece idiota Y mira me reía Lo que me digo Es que es así Es que a mí me hacen Muchas gracias los clichés A mí los clichés Entonces Confusión me hace mucha gracia Dice pero Había andaluz Dice el chavo Pero Confusión es más película De lo que parece A ver más película Que la de Ali G Y la de Astrid Power Sí Más película en plan Sí Pero aquí esas triunfan Y además Con la de Astrid Power Es evidente Hay gente que conoce la 2 Y no vio la 1 Y es que nadie te va a recomendar la 1 Si has visto la 2 No Esa la 2 directamente Esa es la que es protagonizada Por otro lado De Cruz y Raya ¿Qué? ¿Qué? Confusión No hombre no Es que es que me mata Es que es que me mata Es que me mata Eso Es que es que me mata La de Confusión Es la de Es el show ¿Cómo se llama el tío? No me acuerdo Es el mismo director Que la de La de la peli del fútbol No Del Shaolin Soccer Ay Qué buena es Shaolin Soccer Que es un director de cine Y creo que era cómico También y tal Y Stephen Chow Ahí está Y es muy chula Lo que pasa es que en español Me está diciendo Alba Un día la tendríamos que poner En versión original A ver qué tal Digo sí Podríamos hacerlo Pero entonces Nos estamos perdiendo la frase En ridícula Pero por ejemplo Dicen Bora también es bastante buena Dice Joker Sí pero es que Bora está doblada A lo que realmente dicen No es como las otras Que se lo inventan Pero es que Bora es una película Que sí que hace gracia Por sí misma No tienes que Hacer algo para que Alige es un personaje Muy concreto Yo creo que aquí Funcionó más por eso Sí 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 Aquí Alige no se conocía De nada Y allí sí Pero es que es uno De las personas más Como Borat Y Borat le pasa Lo mismo que a Little Britain Borat es A la gente le cuesta Pillar que lo que está Ridiculizando a esa gente Y no Y no defendiéndolas Porque hay gente Que se piensa Que lo está defendiendo Les haces publicidad A esa gente No 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 Me estoy riendo de ellas No eres capaz De entendernos Pero igual que pasó Con Con Mon Amarillo Con Mon Amarillo A la altura B Es terriblemente faltoso Y llena De racismos varios Pero lo que Brilló de Humor Amarillo Era que hacía Lo que salía de los cojones Que no tiene que ver El programa original Sí o sea Uno se puede reír Del Humor Amarillo De aquella época Pero entender Que no es Los chistes O sea No hacer nuevos Los chistes Con otra gente Entender que no son Chistes Que puedes hacer Mira El otro día Estaba viendo una peli Que me hizo mucha gracia Una del Robert De Niro De hace muchísimos años Que tiene que hacer recompensas Estas comedias De acción Que se hacían en los 90 Y hay un tío Que siempre detienen El running gag De él Es que siempre detienen Y el Y el El policía del FBI El jefe del FBI ¿Vale? Siempre le roba el tabaco Y se lo queda Entonces El dato es que el policía Es negro ¿Vale? Este es el dato No tiene ninguna implicación O sea Simplemente es que es así Pero la cosa es que llega Al final de la película Lo vuelven a detener Y le dice el tío Al De Niro Cuidado con el negro Que te roba el tabaco ¿Vale? Y me quedo así Y digo ¿En inglés dicen eso? No puede ser Y lo puse en inglés Y en inglés es Cuidado con ese tío Que te roba el tabaco Digo Vale El racismo era de aquí Ah Fue Cosechita de la casa Sí, sí Tiquitín ¿Vale? Hostia No tenemos trabajo Para hacer Vale que en los 90 Pero no hay trabajo Que hacer Y me quedé loquísimo Porque estaba aquí Y dice No, es que aquí En vez de tío A ver en la labial Sí, sí Negro Recárcalo fuerte Haz una pausa Antes y otra después Es que Después de venir la gente No Es que ahora somos muy blandos Censures Como el cante Éramos animales Antes que no se nos daban a polla Sí, sí Era antes Pues mira Nos marchamos Se me acaba Para la música de fondo Nos marchamos Me han acompañado Arrobita Residenz Corta Buenas tardes a Riquem Hola Mikado También arrobita Pazos Guión bajos 64 Buenas tardes Víctor Quiero decir Que llevo un tiempo Comiendo muy bien Haciendo mucho ejercicio Perdiendo peso Y la analítica Me ha salido peor Con lo cual Drogaos Bebed Comed Reventad Y al final Es que solo tienes una vida Pues la voy a vivir De puta madre Hasta que dure Es mi consejo de hoy De salud No os cuidéis más La vida no merecerá Dejad de cuidaros más Dejad de cuidaros ya Empanad Empanad Los solomillos Con cocaína Empanad Empanad La tortilla francesa Que total Da igual Que buena idea No hagáis Hay croquetas De tortilla De patata Es muy buena idea A ver Es que croqueta Es la reina La reina De las frituras Dice gracias Justo lo que necesitaba Para seguir como estoy ¿Sabes qué pasa? Como Alex ha promovido La vida sana Esa La obligación Hay que contrarrestar Hay que contrarrestar Hay que contrarrestar De alguna manera Es Es Nos marchamos con la pregunta ¿Es la croqueta La reina de las frituras? ¿O está 50-50 Con la amparadilla? Es complicada Porque claro La croqueta Hay muchos tipos La amparadilla Hay muchos tipos Claro es que depende Claro claro ¿Te gusta más la masa De la amparadilla? El hijo de puta Que ha dicho Que las sopas Son una mierda En Twitter No hombre Un caldico en invierno Un arroz caldoso Uno que dice No la sopa Podemos decir ya Que las sopas Son un invento En el siglo XIX Y que es Agua insulsa Con un montón de ingredientes Como ¿Te has comido Una puta sopa En tu vida? Es desgraciado Pero además Precisamente Si hay un montón de ingredientes ¿Cómo va a ser insulsa? No tiene sentido Lo que está diciendo Pero hay una cosa así En restaurante Sopa No No, no, no A ver Pero estamos de acuerdo Que la sopa A no ser que Que esté cerca de Navidad Y sea pues Su pucherito de sopa Entonces sí Sí Pero estamos de acuerdo En que la sopa Es un primero O sea Tú puedes llegar A tu casa Y comerte un plato Macarrones Y con eso Te haces una manzana Y te vas Pero sopa Eso es un primero Ese día Algo de segundo Tienes que tener Sopa densa O sopa líquida Pero una sopa densa Es una crema No, no Pero a ver Una densidad Normal Con fideos O sin fideos Eso ya de entrada Fideos Vamos a poner fideos Mucho caldo O mucho fideos Yo soy más de fideos Porque yo soy de pasta Coño Pero en Cataluña No tenéis los chismes Esas Las caracólicas Esas Uy Los galets Uy los galets Es espectacular Está buenísimo Se hace mi madre Para Navidad Se hace un caldo Es que hace caldo Y cardolla Que es como una especie De estofado A lo loco Y el caldo Se tira horas Haciendo el caldo Porque el caldo Se hace con verdura Y con toda la carne Con toda la carne Con la carne Se hace ahí Y luego sacas la carne Y te queda todo el caldo Mira Que la sopa Me... Bueno Mi madre es catalana Y mi madre hace eso Y una cosa maravillosa Que nos ha dado Cataluña Para la sopa Es la pelota O sea La pelota Es magia Eso es magia Y claro Yo cuando iba a casa De mis amigos Iba a comer puchero Y no había pelota Claro Pero esto que mierda Aquí es que Aquí en Valencia Somos más de la primera versión Que ha dicho Pazos La de Y le llamamos olla Que es eso Todo el caldo Luego sacas la carne Y la plata con fideos Y la carne La carne la pones en el medio Y ya te coges lo que quieras Entonces tienes Una cantidad de sopa ingente Y luego En mi casa por nada Tienes una plata enorme Llena de carne Y de patata Y de zanahoria Y de garbanzos Exacto Yo lo que hago Es que me cojo Porque hay varias maneras Mi hermano lo que hace Es que se pone la sopa Y luego se echa carne Dentro de la sopa Y se lo come así todo Yo soy de comerme la sopa Y luego coger el plato Poner la carne Los garbanzos Todo lo que me interesa Lo hago Lo desmenuzo Le echo aceite de oliva Sal Y lo mezclo todo Y soy la persona más feliz del mundo Eso lo metes en un pan tostado también ¡Boh! 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 Increíble Bueno, vámonos Que me voy a cenar Y son las seis y media Vámonos Porque ahora mismo Además la gente está diciendo Cómo se llama eso en su región Que si Parecido al cocido madrileño ¿A quién la pringa? El cocido Claro Bueno, en generalidad La carne ya no es tanto como un cocido El cocido madrileño Sí que es cocido Sí, sí, sí Pero más o menos Todos tenemos Lo de echar cosas en la olla Que se cuezcan Y luego comernosla Lo tenemos otra para allá ¡No marchamos! ¿Vale? Yo soy Darro Banchi Micael Y nos vemos lunes 17.00 aquí en Twitch.tv Barra y Sportmaníacos Pasad un gran fin de Hasta lunes Chao 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 Chao